Estamos hoy 25 de septiembre con la proporción 2016 del colegio Apu, Avenida Ribagüero 1227, El Rico Agustino. Tenemos acá, acá el señor Guía. ¿Qué tal chicos? Estamos a punto de embarcarnos hacia la ciudadela de Machu Picchu. Lo más importante, tenemos ahí a la señorita Karen también, saludando a las cámaras, la gente. Muy bien, excelente. Acá todos, toda la gente listos a la expectativa de ver la ciudad de Machu Picchu. Ciudadela, ruinas. Tenemos a todos, acá hay un sonrisito. Eso, sabía sonreír, muy bien, excelente. Acá están, seguimos. Ajá, ahí están todos a la cola listos, la gente de Santanita, muy bien. Muy bien, excelente. Las señoritas, ajá, muy bien, excelente, muy bien. Ahí, ahí. Señorita Susana Vilches también saludando a las cámaras. Hola mami, dile. Hola mami, hola también, ¿me llaman? Muy bien, hola Melanie. Muy bien, tenemos. Tenemos, y finalmente en la parte posterior tenemos a la gente de Santanita. A ver, chicos. Un saludo para el profesor Curi que nos está grabando, para la misma y para la misma que nos ha acompañado. Excelente. Ahora, si lo queremos, el profesor Curi se te lo va a probar con 20 o el tercero. La señorita Mitzi, sierra con broche de oro la presentación. Nos vemos en la ciudadela de Machu Picchu. Gracias.